El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojén. Gracias, muy buenos días, Claudia Vázquez, qué gusto me va a saludarla nuevamente. Hay veintisiete ya, veintisiete grados la temperatura ambiente. Nublado, continuamos con cielo nublado, esto más adelante parcialmente y podríamos tener momentos de sol de treinta y siete y hasta treinta y ocho grados. Esto ya estamos hablando temperaturas máximas para esta tarde dos y media, que es el pico de la temperatura en el termómetro máxima de treinta y ocho grados. Entonces, el viento, repito y siempre subrayamos aquí la importancia que tiene el viento para el calor, es que lo tendremos a las dos de la tarde, viento de componente este-suroeste con diez kilómetros por hora, buena velocidad, para que la sensación térmica no nos alcance y nos convierta la temperatura en el, en el, en lo que es termómetro, a treinta y ocho y cuarenta grados. No, pues no. Entonces, pero este viento nos vendrá a mitigar el calorón que podamos tener esta tarde, después de las dos y media. La posibilidad para que llueva por la tarde, si hay veinticinco por ciento, por eso vamos a continuar así, medio nublado, nublado, para estar pendientes a ver qué es lo que puede pasar con las lluvias. La puesta del sol será hoy a las veinte horas, veintiséis minutos, o sea, comienza a oscurecer. Amanece para mañana martes a las seis con cincuenta minutos. Hoy tendremos trece horas, treinta y seis minutos de sol, o sea, de luz solar. Once horas, veintiún minutos de oscuridad. La calidad del aire es buena, por si usted sale a ejercitarse, son las ocho cuarenta y siete. Y si le parece buena hora, y sale a ejercitarse, qué bueno, porque, hablando de bueno, la calidad del aire es buena. Tenemos para esta noche, para dormir a gusto, cielo parcialmente nublado, treinta y dos la temperatura, ni tan a gusto, pero bueno, la posibilidad de lluvia está en un quince por ciento, viento del sureste, con siete kilómetros por hora. Hablando de, para cerrar ya esta semana, el próximo sábado, le damos la información para martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Únicamente dos días tenemos, no, martes y miércoles, setenta por ciento para mañana con tormentas y actividad eléctrica. El miércoles tendremos tormentas por la tarde con todo el espectáculo de luz y sonido. Luz por los relámpagos y el sonido por el estruendo que hacen las nubes al descargar el agua. Hay cincuenta por ciento para el miércoles, ya jueves hay veinte por ciento, viernes y sábado. Diez por ciento, pues que esto equivale ya a nada. Vamos ahora sobre las temperaturas para mañana, martes, treinta y dos. Miércoles treinta y tres, jueves treinta y cuatro, por veintitrés grados las temperaturas mínimas. El viernes tendremos treinta y cinco grados, veintidós la mínima. Sábado treinta y tres, la máxima y veintidós la temperatura mínima. No hay un gran descenso significativo de temperaturas. Vamos que tenemos un sistema frontal fuera ya de serie, pero lo tendremos a partir de mañana, entre martes y miércoles. Bueno, para nuestra frontera, Tamaulipeca, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Vallehermoso y Río Bravo, tenemos diez por ciento nada más para que pueda llover en las temperaturas. Hay viento, ¿eh? Viento fuerte del sur sureste con cuarenta y cuatro kilómetros por hora en la frontera. Temperatura para la de hoy cuarenta grados, que se pueden convertir hasta cuarenta y cuatro por la sensación térmica. Reynosa, treinta y siete grados, Matamoros, treinta y cuatro, Vallehermoso, treinta y ocho, y Río Bravo, treinta y seis. Por veintisiete las temperaturas mínimas. En Soto de la Marina, pues, hay veintinueve grados ya de la temperatura, treinta y ocho la máxima al día de hoy, veintisiete la mínima. Sin lluvias. Si amante tendrá cuarenta grados, cuídense mucho, por favor. Por, utilicen su sombrilla, habrá cuarenta y dos hasta cuarenta y tres grados por la sensación térmica. Veintisiete la temperatura mínima. En Tampico, Madero, Altamira, hay treinta y dos la máxima, veintisiete la mínima. Nada de lluvias. En Monterrey, Nuevo León, tenemos treinta y nueve. La máxima, veintitrés la mínima. Soleado, nada de lluvias. Ciudad de México, veinticinco. La máxima, quince, la mínima. Con lluvias en un setenta por ciento. En el altiplano de Tamaulipas, de Cuarto Distrito, tenemos Miquihuana, Bustamante, Palmillas, Tula y Jaumave. Aquí si hay agua, agua, tormentas, tormentas, lluvias, agua hasta para llevar al molino. Miquihuana, cincuenta por ciento para lluvias. Bustamante, sesenta por ciento. Palmillas, setenta por ciento. Tula, cincuenta por ciento. Y Jaumave, sesenta por ciento la posibilidad de lluvias. Con temperaturas, Miquihuana, veintiséis, quince la mínima. Bustamante, veintinueve, diecisiete la mínima. Palmillas, treinta y dos, diecinueve la mínima. Tula, treinta y tres, veinte la mínima. Y Jaumave, treinta y cinco, veintidós la temperatura mínima. Rápidamente nos vamos a través de la Chabela, YKP, de Ciudad Mante, para informar a nuestra audiencia de Yera, Ocampo, González, Gómez Farías, Antiguo, Nuevo, Morelos y Cotincatú. Nada más, en Gómez Farías hay cincuenta por ciento para que pueda llover, además son diez por ciento, o sea que no llueve para nada. Y muy soleado el ambiente, ¿eh? Yera, treinta y ocho, Ocampo, treinta y siete, González, treinta y nueve, Gómez, treinta y seis, Antiguo, treinta y siete, y Nuevo Morelos, treinta y seis, Cicotincatú, cuarenta grados, aulo de temperaturas máximas. Veinticuatro, las temperaturas mínimas. En el norte de Tamaulipas, San Fernando, Abasolo, Jiménez, Villagrán, San Carlos, Hidalgo, Padilla, Güemes y Barretal, a través de la cotorra internacional, les damos a conocer cuáles son las características y las condiciones del clima para el día de hoy, para ustedes. No hay más que de diez a quince por ciento de la posibilidad de lluvias para estos ocho municipios. San Fernando se va con treinta y ocho, Abasolo, cuarenta grados, Jiménez, cuarenta grados, Villagrán, treinta y nueve, San Carlos, treinta y siete grados, Hidalgo, treinta y nueve, Padilla, cuarenta, Güemes, cuarenta y un grados la temperatura máxima, y Barretal, cuarenta por veinticinco, las temperaturas mínimas. Ya para cerrar, hoy, en el Golfo de México, tenemos cielo nublado por la tarde, con lluvias puntuales fuertes. En Tamaulipas, tendremos intervalos de chubascos en Veracruz, aisladas en Tabasco, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Tamaulipas. Ambiente fresco por la mañana, con bancos de niebla, y muy caluroso durante la tarde en Tamaulipas, viento del sureste de veinte a treinta kilómetros por hora, rachas de sesenta a setenta kilómetros, ¿sabe dónde? En las costas de Tamaulipas y Veracruz. Gracias, muy buenos días. Regresamos mañana en punto de las seis horas. Regreso rápidamente con Claudia Vázquez para más información en ORT Noticias. Gracias, Claudia, y muy buenos días. Hasta mañana. Hasta mañana, Heleno Bojel. Tenemos comentarios por parte de la audiencia de ORT Noticias. Nos siguen llegando comentarios, Javier. Así es, comentarios, mensajes de nuestra audiencia.